¿Qué es la Mesa de Ayuda Inteligente? Juan David, muchísimas gracias por su participación en este ciclo de conferencias y a ustedes muchas gracias por asistir. Bueno, buenas noches. Yo creo que el reto más grande que tengo yo como finalizador de la charla y es que al preparar la charla uno tiene que tener en cuenta quién ha hablado el resto, sin saber de qué van a hablar. Pero también me da la oportunidad de pronto llegar a conclusiones o dar mi opinión frente a respuestas o temas que se han tratado. De hecho, el primer problema que tenemos con la inteligencia artificial, y yo lo venía con la palabra democratizar, que precisamente la acaban de hablar, y es hasta qué punto estamos ahora sobre la inteligencia artificial. Ya hemos dicho que la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que lleva años. Los algoritmos existen, las ideas existen, pero realmente cuál ha sido el detonador para que ahora se vuelva popular. Yo creería que ese detonador ha sido que ahora sí está democratizado. ¿Por qué? Porque es que antes ya existía, pero las grandes empresas lo tenían. Coca-Cola hace mucho está haciendo inteligencia artificial, hace mucho está haciendo Big Data, pero la diferencia es que ahora las tecnologías están tan económicas, están tecnologías en la nube, que cualquier empresa la puede tener. Cualquier empresa que quiera hacerlo. Entonces me lleva a otra pregunta que hemos hecho en el transcurso de la tarde, es, bueno, ¿cómo está la sociedad colombiana frente a esto? ¿Cómo están las empresas? Desde la experiencia mía, diría que sí tenemos un cambio, necesitamos hacer un cambio cultural. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Llegamos con la tecnología, pero cuando uno les dice, no, es que tiene que tener una conexión a internet, pues, sus sistemas tienen que tener salida de internet. No, yo no sirvo, mi empresa tiene que tener todos los sistemas acá. ¿Ese software que usted está haciendo me lo puede instalar en mi servidor local? Desde entrada ya estamos diciendo no. ¿Por qué? Porque precisamente estamos utilizando la tecnología en la nube para poder tener todo eso. Entonces ha sido de los principales retos que tiene la industria colombiana, incluso de acá, de Medellín, porque si eso no cambia, no podemos cambiar nada. Desde la empresa hemos hecho algún estudio informal, porque no somos una empresa de investigación ni académica, pero la mayoría de los clientes de nosotros decíamos que están en la infraestructura en 1998, mientras que estas tecnologías son de 2018. Entonces, eso es el primer agravante que tienen estas tecnologías. Sin embargo, ahora está muy democratizada, yo diría que sí, porque a pesar de que no son gratis, por ejemplo, con el tema de RPA, hay open source que ya lo hacen. A través de los sistemas cognitivos, los open source no ofrecen muchos beneficios, pero las tecnologías que están cobrando son demasiado baratas para que cualquier empresa pyme también la pueda adquirir. Entonces, sí, sí lo tenemos al alcance de la mano. Yo diría que fue el principal motivo. Y eso fue lo que llevó a que, de hecho hace un año, desde Flaxoluciones se hiciera esta pregunta. La hicieron en la parte de innovación y es cómo podemos integrar la inteligencia artificial para aumentar la mesa de ayudas SAP. Flaxoluciones ha sido una empresa que se especializa en sistemas SAP, que para los que no conocen, es una empresa alemana que hace software empresarial y entre los servicios de nosotros tenemos mesa de ayudas SAP. Y bueno, el gran desafío es cómo utilizar toda esta nueva tecnología que en parte sí nace como moda, pero realmente cuando uno empieza a ver, empieza a decir, no, los costos no son accesibles, hay herramientas libres, ¿cómo podemos utilizarla? La primera respuesta, y es lo que vamos a hablar hoy, es que la apoyamos en tres tecnologías. Primero, con RPA, segundo con chatbot y tercero con analítica. En la charla de hoy nos vamos a sentar en chatbot, más para que hablemos que es el que más impacto realiza, y con algo de analítica de cómo lo hemos hecho. Pero antes de entrar, me gustaría contarles cómo es un esquema tradicional, para poder entender cómo funciona el chat. Y pongámonos en la situación, no es el caso de Flaxoluciones, porque no es nuestro servicio, pero es una situación que todas lo vivimos. Llamar a una empresa de triple play. Entonces yo creo que a lo largo de la vida todos hemos tenido ese martirio, entre comillas, porque todo ese proceso siempre es largo. Entonces imaginemos que primero hacemos una llamada a la empresa de triple play. Lo primero que nos va a recibir es algo que conocemos como un call center, que es simplemente un equipo que recibe y canaliza todas las llamadas. No solamente llamadas, también comunicaciones por correo, comunicaciones por chat, si ya tienen el canal, y esa es la primera intención. La labor principal de este, recopilar los datos del cliente, validar si está dentro del servicio, validar cómo funciona. Y seguramente, ya hoy es menos común, pero dicen, no, ya le tengo la información, la transfiero a una área especializada. Esas son realmente las mesas de ayuda. Las áreas especializadas que conocen de la información. Ellos pueden llegar a resolver el caso, pueden darnos alguna información, y si no tienen el conocimiento, nos van a hacer otro escalamiento. No solamente pasa en empresas como triple play. También es muy común, por ejemplo, en bancos. Llamamos a cambiar la tarjeta de crédito. ¿Qué es la respuesta? Lo vamos a transferir al área D. Y muchas veces, uno le toca volver a contar toda la misma historia. Esa es la realidad de cómo funciona una empresa tradicional. Obviamente, si van a la teoría y si está un purista acá en la sala, pues van a decir, no, eso no es así. Lo quiero tratar en términos simples, simplemente para poder entender cómo entra la inteligencia artificial. En muchas partes, incluso, el call center y las mesas de ayuda están unificadas, pero, como estoy diciendo, quiero más tenerlo en términos separados para poder entender. ¿Qué es el mayor desafío en esa parte? Y es que, para que el servicio sea óptimo, a nivel empresarial, los primeros niveles son los que tienen que capturar y resolver la situación. ¿Por qué? Porque entre más especializado, es más costoso el servicio. Entonces, como compañía, el reto es que todas las soluciones se queden en los primeros niveles. No solamente, pues, como compañía, como usuario también. ¿A quién nos gusta como usuarios que nos escalen y nos escalen y nos escalen a un nivel de profundidad mayor? No. Entre más nos resuelve a la primera persona con que recibimos el contacto, tenemos la solución. Otros desafíos que da para la empresa. Las personas. Tenemos que tener unas personas calificadas y capacitadas en toda la cadena. Si tenemos disponibilidad 24-7 con las personas, tenemos que hablar de disponibilidad. Mínimo tres turnos para superar 24 horas. Personas con especialización y poder asegurar el escalamiento de una forma adecuada. Como hemos dicho, ¿para qué vamos a escalar si tiene que volver a echar el cuento? Como ya muchas veces nos ha pasado. Bueno, ¿cómo pasa esto? O comparar el sistema del Colcerte tradicional, la mesa de ayuda tradicional frente a la inteligencia artificial. Lo primero, la situación es igual. Y aquí viene la primera parte, herramienta que seguramente ya muchos conocen. De hecho, hoy hablamos de ella. Y es el primer chatbot. Digo primer chatbot porque no es el único nivel o única categoría que hay. Y es el chatbot que realmente se decide a recopilar información. Ah, usted es la información del cliente. Valido que de pronto mi cliente haga parte de mi base de datos. Valido que información tiene usted. Pero no hago más. Si mucho, llego y escalo. Sin embargo, entonces la inteligencia artificial, ¿qué papel juega en este rol? Primero nos preguntaríamos, ¿ha sido la primera solución para intentar romper con lo que es un call center? No. Ya sabemos, y de hecho muchas empresas lo que hacen es que crean un formulario web y alguien interacciona y busca las categorías. Busca si usted tiene, usted es de telefonía celular o telefonía móvil y usted mismo contesta sus respuestas. Y al final, lo que usted va a hacer, llega a la persona que es. Sin embargo, el chatbot viene con algo que ya hemos escuchado, que es el procesamiento del lenguaje natural. Poderle hablar a una máquina en términos coloquiales y que la máquina sea capaz de preguntarme por lo que yo en la información que yo no le he dado. Y aún así, y después escalarlo a la mesa de ayuda que tiene que tener. Pero entonces el siguiente nivel es que ya no me reciba una mesa de ayuda humana, sino más inteligencia artificial. Nosotros desde Flag Soluciones creamos un chatbot más avanzado que se llama My, de mesa de ayuda inteligente, que por ejemplo tiene tres misiones principales. Buscar información, dar asesorías y ejecutar acciones. Vamos a hacer un símil, y hoy lo mencionamos también con Google Assistant, con Siri, con todos los que conocemos. ¿Qué son esos asistentes? Muy poderosos, están orientados a la persona. Yo tenerlos en los dispositivos y desde esos hacerlos. Nosotros podríamos decir que es algo similar orientado desde el uso corporativo. Buscar información, lo que hacemos cuando le preguntamos a Google Assistant, ¿cuál es el clima hoy? Entonces me dicen, en Medellín estamos a 28 grados centígrados. Eso es término de buscar información. En términos empresariales, le preguntamos, ¿cuál es la información de mi cliente? ¿Cuál es la información de contacto? Entonces me dice, para contactar al cliente fulanito, si el correo es X, buscar información. Asesoría, es cuando le preguntamos al Google Assistant, necesito hacer el almuerzo para hoy. Receta de espaguetis, él le dice cuáles son los pasos para hacer las espaguetis. Él no se los puede hacer por usted, pero le dice cuál es el proceso para hacerlo. Acá sería lo mismo. ¿Cómo hago yo para desbloquear mi contraseña? Entonces, perdón, no, otro ejemplo más que la persona le puede ejecutar. ¿Cómo hago yo para, no sé, para limpiar mis archivos temporales? Entonces el robot lo que le dice es cuáles son los pasos. Incluso aquí podría haber algo adicional y nos pasamos para la parte de acciones, que es que el robot ejecute acciones por usted. Aquí nos podemos juntar a otras tecnologías, como RPA por ejemplo, o incluso conectarnos a los sistemas. El mismo caso, ¿cómo hago yo para limpiar mis archivos temporales? Pero en vez de decirle los procedimientos, lo que hace es que ejecuta un RPA, que ejecuta el proceso repetitivo y manual para que limpie los archivos temporales por usted. Entonces es como la parte de las diferencias. La gran pregunta que también hemos dicho, pero entonces la inteligencia artificial me va a reemplazar a las personas. No, está orientado a que sea complemento de los servicios. En nuestro esquema la mesa de ayuda sigue existiendo, pero está con labores más especializadas. A resolver problemas que él no puede hacer y a reentranar el bot. Pero en ese punto hay otro tercer grado de inteligencia artificial y es bueno, ¿qué pasa cuando yo resolví un caso? Hoy me llamaron para archivos temporales y el día de mañana llamaron para mi compañero. Mi compañero tiene que volver a buscar toda esa información para dar la respuesta de cómo desbloquear. ¿Qué pasa si las dos personas se hubieran hablado 10 veces? Ese caso yo lo resolví ayer, la solución está por X o Y motivo. La inteligencia artificial ayuda internamente para poder decirle a los asesores, no, yo no soy, lo que la información del bot le diría algo similar. Yo no fui capaz de resolver la solución, pero ese mismo problema tiene las características a uno que el equipo resolvió ayer y le da la solución del caso. ¿Cómo se hace esto? Con analítica procesando la información que llega a la mesa. Y sigue siendo los mismos niveles, una mesa más avanzada, no se borra el mapa, y tenemos los mismos problemas y el mismo nivel de optimización que tenemos con el esquema de profundidad tradicional. A mayor profundidad hay mayor especialidad y mayor valor del servicio. Pero, como les decía ahora, las tecnologías están mucho más al alcance y están mucho más baratas. Entonces, entre más grande sea la gente cognitiva, el servicio va a ser mucho más óptimo. Vamos a tener mayores beneficios. Y bueno, ¿qué tan real o qué tan al alcance está? El año pasado cuando tuvimos el reto y empezamos a buscar, de hecho como compañía no nos interesaba desarrollarlo nosotros mismos, porque nos parece más óptimo. Bueno, hay un especialista, hágalo. Realmente no pudimos encontrar quién no lo hiciera. Quién no lo hiciera a precios razonables, quién no lo hiciera con una tecnología que fuera razonable, y nos metimos nosotros a hacerlo en el área de innovación. Pregunta, ¿cuánto nos demoramos para implementarlo? Técnicamente, 15 días. 15 días ya busca, bueno, un mes. 15 días buscando y haciendo comparativos de la información, y otros 15 días implementándolo. A pesar de que somos una empresa de tecnología especializada en SAP, no es que seamos una empresa nueva en el mundo de inteligencia artificial, pero con las herramientas que hay, lo pudimos sacar en un mes. El mayor reto estaba en algo más adelante, y es, bueno, ¿cómo le lleno yo la información? Porque el problema no es tecnológico, sino ¿cómo hago yo para actualizar el sistema? Pero veamos un corto video, o algo que ya hemos hablado, y es que el sistema que es lo que hace, en este caso va a consultar información, en un lenguaje como el usuario lo quiera tener, ¿cómo puedo contactar al cliente y le da la ID del cliente? Que puede ser la cédula o lo que se requiera. En este caso es una ID del sistema. Él se va a loguear el sistema, obviamente en este caso le está pidiendo las credenciales, porque a pesar de que el bot también podría llegar y conectarse automáticamente, por cuestiones de seguridad le está preguntando cuál es su usuario de SAP para conectarse al sistema, y el BI le da la información. Para el efecto del demo, estamos cambiando la información, y de hecho le va a preguntar la misma situación, pero con otro lenguaje diferente. Ya lo vamos a ver, le cambiamos el nombre a Camilo, y él le va a preguntar, la misma pregunta quiere decir lo mismo, pero en términos diferentes. Me puede mostrar la información de contacto del cliente X. Para el fin de lo que él necesita hacer, es lo mismo. Eso es lo que se llama lenguaje de procesamiento natural. Poder entender dos veces la misma acción, pero con diferente manera de hablar. No que tiene que tener ese ritmo, o esa orden en que tiene que preguntarle. Pero entonces hablemos del chatbot, de las tecnologías en general. Muchos hemos escuchado hablar de chatbot, y muchos pensamos, ah no, si chatbot es esto. Pero realmente no nos ponemos a pensar y hablar de las tecnologías que hay detrás. Realmente hay muchas tecnologías, no todos tienen implementadas todas, y para ser uno, yo no necesito implementar todas. Las dos primeras, las dos de arriba, muy conocidas, de texto a voz y de voz a texto. Realmente, cuando nosotros interactuamos con un bot, o hablamos con un bot, él no todo lo está procesando en voz. Hay dos algoritmos, uno que se encarga de todo lo que nosotros le hablamos, le decimos en voz hablada, él lo traduzca a texto. Y otro algoritmo, que pasa todo lo de texto a voz. Entonces hay que entender, toda la tecnología como está hoy, está basada en texto. Procesamiento de lenguaje natural, como les comentaba ahora, es entender, de diferentes maneras, un mismo mensaje. Visual, interpretación de imágenes, hace parte también de las tecnologías que están asociadas a chatbot. Obviamente, él solo también tiene su propio mundo, y de ahí por ahí vamos a hacer analítica. Pero lo mismo, todas las imágenes que, todos los chatbots que tienen habilidad visual, lo que tienen que tener por debajo, es un pequeño algoritmo, que se encargue de tratamiento visual. Traducciones de texto, no creo que de qué era explicarlo. Lectura de documentos y web, hay muchos chatbots que tienen la capacidad, de leer documentos, y de consultar información en la web. Cuando tienen esta habilidad, donde realmente ellos adquieren la habilidad cognitiva, para aprender. No todos lo habilitan, en nuestro caso, nosotros lo tenemos ahí cuidado, de hecho no lo hemos habilitado, porque por el momento, preferimos nosotros tener el control, de lo que está aprendiendo el chatbot. Preferimos que haya un equipo atrás, pendiente de lo que le están preguntando, y el bot no sabe, para empezar a reentrenarlo. A futuro, como bien se habló, hablaron en esta tarde, en el crecimiento natural del bot, la idea ya es dejarlo solito, de que él aprenda de los documentos. Y análisis de sentimientos, bueno, tenemos análisis de sentimientos y machine learning, en análisis de sentimientos, es algo muy particular, y es que el robot entienda la persona, el estado de ánimo de la persona, por ejemplo, o incluso pueda sacar un perfil de la persona. No es que esta persona es muy orgullosa, no que la persona me está hablando, me está hablando golpeadito, pero aprovechando que dije lo de golpeadito, recuerden que yo les dije que los chatbots, no, todos lo procesan en texto. No dudo que alguno no lo pueda hacer, pero generalmente, todos procesan la voz en texto, es decir, utilizan las palabras con que se expresó, para determinar, no, esta persona está enojada, más no utilizan, por ejemplo, el tono de voz, o la dinámica del mensaje, la velocidad con que están hablando, para determinar si es un sarcasmo, o algo así, solamente con las palabras que utiliza. Y Machine Learning, digamos que es el hueco que tiene, para la conectividad con todo lo de Machine Learning normal. Y de ahí entra Deep Learning, y entran demás tecnologías, para que el bot interprete. Como les comentaba ahora, no tienen que tener todas, hace poco, hace 15 días, si no recuerdo mal, se hizo viral, un dispositivo que traducía. Entonces, pues que usted le hablaba en un idioma, y él le hablaba en otro idioma. Ese que es, sigue siendo un chatbot, pero que solamente tiene texto a voz, voz a texto, y traducción de texto. Y el fin de él, es entender, interpretar, traducir, perdón, y reinterpretar en voz. Ahora hablemos de plataformas, a nivel general. De hecho, como les comentaba ahora, cada uno de los punticos, es una tecnología por aparte. Y si usted se sienta en un punto, va a encontrar, diagramas de Gartner, prácticamente para cada uno, donde encuentra tecnologías, para cada uno. Y usted encuentra, open source, para cada uno. ¿Por qué me fijé en esas cuatro tecnologías? Porque, esas cuatro plataformas, más que tecnología, tienen mínimo un API, para cada, en cada categoría. Y eso es muy relevante, porque el momento de, de usted pensar, en el crecimiento de un chatbot, o en el crecimiento de la tecnología, es importante tener, la misma dinámica de juego. A pesar de que usted, si podría tener, no, el procesamiento de voz, tenemos en IBM, el procesamiento igual, el procesamiento visual, en Google, y así en general, si los podría integrar, es mucho más natural, cuando es una sola plataforma. A nivel de costos, de hecho, no son, no son, no son, tan excesivas. Les voy a contar las razones, el análisis que nosotros realizamos, sobre las plataformas. No están actualizados, de a principios de este año, pero, en el caso de IBM, es la plataforma más madura, sin duda alguna. Fue de las primeras, que se metió, en, en intentar ser un humano. Entonces, es la más madura, en todas las tecnologías, en general. No solamente, pues en, en Conversation, que sería el API, sino en, en todas. La información de Google, Google Cloud, no es tan nuevo. Se ha enfocado en otros términos, tiene la gran ventaja, de, de al estar, bajo la plataforma Google, y, moler, entre comillas, todo internet, tiene, por ejemplo, mucha gama de lenguajes. Por eso, el traductor de Google, es tan bueno, porque él ya tiene, o ha recopilado, todo el internet, del mundo prácticamente. Amazon, es también un competidor, no tan nuevo, que no, hasta, el año pasado, o al menos principios de este año, la gran dificultad, era que solamente estaba en inglés. Entonces, si uno quería meterse, un análisis de sentimientos, o, o, o de texto a voz, tiene que ser en inglés, no era tan, no es tan importante en los otros. Que hay que tener en cuenta, con Amazon, no es muy claro, al momento del, del pago, del cobro. Entonces, te puede decir, no, el procesamiento de lengua de natural es gratis, pero tú lo activas, y por debajo te activas, tres o cuatro servicios adicionales, que si no son gratis, entonces, hay que tener cuidado ahí. En el caso de Microsoft, de Azure, específicamente, es de los nuevos, de hecho, a principios de este año, uno utilizaba las apps, y todavía decía, versión beta, versión beta, no sé si hoy todavía, ya dice versión real, sin embargo, también funciona. Hace poco probamos, el reconocimiento visual, y si es capaz de, de uno crear un algoritmo, que me reconozca, un ID. Obviamente, funciona igual que, que en los aplicativos de, el celular de Apple, 50 imágenes, y el test ya después te reconoce. Entonces, a pesar de que digas, que es beta, es bueno. Entonces, algunas consideraciones, para concluir, en el caso de que, les se metan con esta tecnología, primero, tienen que tener un caso de negocio claro. Yo creo que esa es una de las mayores fallas, más cuando se meten con la tecnología con moda, es no, montemos un chatbot, porque es que es lo que está en el mercado. Realmente, hay que pensar, para qué lo necesitan, y cómo puede ser. En el caso de nosotros, al ser una, una empresa especializada en SAP, hicimos una mesa de ayuda, perdón, un, un robot, que está pre-entrenado en SAP. Entonces, nosotros no estamos vendiendo una plataforma, nosotros, lo que creamos fue un, un cerebro, un chatbot en últimas también, que lo que está, es pre-entrenado, en casos de negocio. Entonces, ya si usted le habla, de qué es un pedido, él ya sabe qué es un pedido, y sabe cómo tratarlo. Obviamente, cada empresa tiene su personalización de conocimiento, pero lo que tenemos que tener claro ahí, es para qué lo queremos. Segundo, ver las capacidades técnicas. No todos tienen lo mismo, podemos tener un chatbot, en muchas partes, muchos, al escuchar chatbot, piensan en una página web, donde yo le hable, y él me diga. No, yo me sueño, y de hecho, es uno de los proyectos que queremos montar, pero no, no hemos tenido el cliente que se monte, y es, bueno, yo en una planta de producción, cuando requiero algo, yo le podría hablar. ¿Cuál es, dónde están las siguientes piezas? El chatbot, escuchándome, puede procesar en lenguaje natural, y decirme, es que esa pieza está en X parte, esa interfaz hablada. Sigue siendo un chatbot, y no necesariamente es un chat hablando, pues, porque también, ese es el problema, muchos chatbots, los relacionan es solamente con texto. Después de que yo determino, para qué lo necesito, y en qué plataformas, perdón, y qué capacidades técnicas, hay que determinar, es la plataforma donde lo quiero, como les decía ahora, pueden meterse con una herramienta gratis, algo que no les dije ahora, las herramientas gratis, son gratis, pero requieren mucho más trabajo. Yo diría que, que requieren, que usted se sepa, de conocimientos de programación, y se meta. En el caso, por ejemplo, de IBM, de todas las herramientas que hemos visto, es la más intuitiva. De hecho, en la empresa, nosotros, la mitad, bueno, el 20% son programadores, y el resto son de, de mesa de ayuda, no son personas, programadoras, pero, son las que ahora están entrenando el bot. ¿Por qué? Porque como la herramienta es tan fácil de usar, que no requiere conocimientos de programación, son los que son encargados, de esa conectividad. Entonces, Opensor tiene sus, sus ventajas, obviamente de que es gratis, pero tiene más, más trabajo. Hay librerías en Python, con la que usted puede hacer un lenguaje natural, muy bien. Ahora, ¿cuánto se demora creándolo? ¿Cuánto tiene, cuánto es el mantenimiento? Es mucho más, mucho más que eso. Revisar la integración con otros sistemas, lo que les comentaba ahora, muchos, quieren implementar, es implementar esta tecnología, pero todavía se encuentran en el 98, no tienen todavía posibilidad de crear, por ejemplo, un web service, que uno diría es lo más simple, que una empresa debería tener, y no son capaces de tener, o no tienen esa capacidad, y por lo tanto no pueden integrarlo a las tecnologías. Nos han abordado clientes, no, yo quiero un chatbot, que se conecte con mi sistema, y no sé, me liquide las cuentas. Listo, podemos, pero ¿cómo es la conectividad con ese sistema? Ah, no, es que ese sistema, ese sistema es un programa que yo tengo por allá en Cobol, y no, está por allá, ni siquiera existen los que me lo crearon. Entonces, realmente, lo quiero, pero no tengo como integrarme con esa herramienta. Entonces, por muy cognitivo que seamos, no vamos a poder causar el impacto que se quiere. Los pasos más difíciles, los dos últimos, recopilar la información necesaria para dar ese entrenamiento, y definir el modelo de operación. Yo creo que ahora hicieron una pregunta similar, y es, bueno, ¿cómo yo hago para darle continuidad? Ha sido el reto más grande para nosotros, tecnológicamente lo creamos en un mes como les contaba, pero atrás tenemos que tener un equipo, tenemos que capacitar nuevos roles en las empresas, cambiar el chip de las personas, porque entonces ya no son personas que están respondiendo llamadas, sino, bueno, pendientes del bot, que es lo que nos está contestando, para ver cómo yo lleno esos espacios vacíos, y desarrollar nuevas habilidades, habilidades lingüísticas en el equipo, no todas las personas hablan de la misma manera, entonces hay que entender todas esas capacidades. Y con eso, termino, no sé si tienen algunas preguntas adicionales, algo para concluir. Muchísimas gracias, Juan David. Tenemos cinco minutos para preguntas, si tienen alguna. Bien, a Juan David, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, a esta serie de conferencias, los invitamos para mañana, en este mismo auditorio, a partir de las nueve de la mañana, a inicio de la segunda jornada, de esta décima versión, de Días de la Ciencia Aplicada. Muchísimas gracias, y que descansen.